Bueno, buenos días, estamos en la escuela Pedro Betancur, aquí en la zona 3 de la ciudad capital. Venimos a hacer un tema de fiscalización por varios hechos de inseguridad que viene viviendo esta escuela del 2021 a la fecha. Se les han ingresado los ladrones, se han entrado a robar a la escuela, también en algunas ocasiones se han reportado asaltos alrededor de este centro educativo. Estamos en la zona 3 de la ciudad capital, estamos en la escuela Pedro Betancur, entonces venimos a hacer un proceso de fiscalización para ver de qué forma con el Ministerio de Educación se logra hacer un proceso de recuperación de esta escuela. Bueno, aquí estamos en la escuela Pedro Betancur, este ya es el mobiliario, también es urgente cambiarlo, los daños estructurales de las paredes también, es importante poderlas, poderlos ver. Estas paredes ya están sufriendo, ya tienen daños, que ya no es de pintura, sino que ya va de dentro de la misma pared, entonces esperamos que el Ministerio de Educación pueda tomar ya algún tipo de medidas. Así fue lo que nos dejó la educación y el gobierno anterior. Ese es el sistema de heredado de educación, y esto fue lo que dejó el gobierno de Yamatei. Tuvieron dos años, dos años pudieron cerrar a las escuelas donde pudieron haber hecho los estudios de infraestructura, donde pudieron invertir. prefirieron invertir más de 500 millones de quetzales en esas escuelas tipo Lego, llamadas Bicentenario, esas escuelas que denunciamos por actos de corrupción. Mientras ellos hacían negocio con la educación de los niños guatemaltecos, vean las condiciones en las que dejaron a muchos. Esta escuela tiene daños en las terrazas, ya hay daños en las paredes, no hay mobiliario. Entonces, todo este tipo de situaciones son las que finalmente la corrupción sí le roba oportunidades a las niñas guatemaltecas. Hicieron negocio con lo más sagrado que tiene el país, que es la niñez del pueblo guatemalteco. Esta es la cancha donde... Ah, esa queda en la... Bueno, entonces estamos hoy en la escuela Pedro Ventancur. Estamos el día de hoy viendo algunos temas relacionados con la infraestructura de esta escuela. Es una escuela que ha sido víctima de la delincuencia. Más de 20 veces se han entrado los ladrones a esta escuela a robarle lo poco que tiene desde el 2021 hasta la fecha. Entonces, y que también presenta ya daños estructurales, sobre todo en el lado de la terraza, que ya hay grietas, que hay filtraciones de agua. Entonces no entendemos cómo el gobierno de Yamatei prefirió hacer negocios y trance con las escuelas Bicentenario, dejando abandonada esta escuela aquí en la zona 3. Entonces, esta y muchas escuelas más en todo el país, tuvieron dos años cerradas las escuelas. Y cuando algunos diputados de la bancada oficial dicen, exoficial, perdón, los de vamos dicen dónde están los remozamientos. Vengan a ver cómo dejaron las escuelas. Vengan a ver cómo dejaron acá. Acá habrá que ver una intervención de parte del Ministerio de Educación, dado que incluso ya hay, y esta es la cancha donde vienen a recreo los niños de esta escuela de la zona 3 de la ciudad capital. Vamos a subir aquí, solo vamos a subir y a ver lo de las terrazas. Ni siquiera me llevo a ver. Ok, se va a perder. Sí. perdón es que estábamos subiendo estamos subiendo esas gradas no si no si aguanta está bueno quien pregunta si si estuve en la discusión de la iniciativa de la fiscal si estuve bueno aquí está la situación de esta escuela estamos en la escuela en este tipo de daños que ya tiene la estructura habrá que ver algún tema de impermeabilización o algo para poder ver la escuela entonces por eso nos preguntamos que cuando tuvieron dinero cuando el gobierno anterior tuvo tanto dinero para poder resolver estas crisis incluso tuvo dos años para poder atender no lo haya hecho esta escuela pues sufre de tema de violencia se les han robado se les han metido a robar más de 20 veces como pueden ver ahí al 153 donde mandaste tus quejas a donde mandaste tus situaciones entonces esta es la situación de la escuela Pedro Betancur acá en la zona 3 de la ciudad capital la mandaste al correo esta es la situación acá en la escuela ah no tenés que mandarle al correo Pedro Betancur y eso que no ha iniciado bien bien los las lluvias del invierno entonces estamos en la escuela Pedro Betancur de aquí la zona 3 de la ciudad capital una escuela que está una escuela que está abandonada voy a volver a a bajar tenemos que subir eso y hay que volverlo a bajar entonces ahorita solo si se queda la transmisión no en pausa sino que solo para ir viendo ahorita vamos otra vez esta es la grabación listo por el mismo bueno ya estamos ya bajamos de ahí este esta es una de las escuelas que están miren para los que están diciendo que solo se fiscaliza donde le combina uno nosotros estamos fiscalizando bajo dos metodologías temas que hemos ido encontrando de cocina y corrupción y otros que la misma población ha ido enviando entonces pueden mandar a josechickfiscalizando arroba gmail punto com josechickfiscalizando arroba gmail punto com algunas situaciones de las que ustedes quieren que se aborde también y aquí en esta escuela y aquí en esta escuela funcionan dos jornadas matutina y vespertina entonces vamos a ver que el ministerio haga algunas aquí y Gracias. 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 ¡El que le dijo! ¡Señor, señor! Debe hacer paladito. No se le quise, ¿eh? No se le quise, ¿eh? No se le quise, ¿eh? Correcto, ya está el hoyo. Bueno, aquí se han reportado varios hechos delictivos donde los ladrones se han metido a esta escuela a robar. Esta es la parte donde se meten por lo regular a robar. Y es estas las aulas donde se ven más afectadas por este tipo de hechos delictivos que van en contra del patrimonio de la niñez guatemalteca. Aquí no hay consejo, no hay nada. ¿Solo consejo? Por el desmontado. Aquí es donde se meten los ladrones. Miren, porque aquí han cortado los tubos que están de esta baranda. Ahí se ingresan y van por toda esta área donde yo hice el recorrido recientemente. Habrá que ver con el Ministerio de Educación de qué forma se puede venir a ayudar a esta escuela para el mejoramiento no solo de esta área para el tema de seguridad, sino que también en la parte de algunas aulas que han sufrido algún nivel de daño estructural. Entonces vamos a solicitarle ya al Ministerio de Educación que pueda venir e intervenir ya para poder recuperar inclusive esta área que podría servir mucho para los niños pequeños, para el tema de la recreación o para algunos juegos que pueden ir encaminados a su formación académica. Estamos hoy en la Escuela Pedro Betancur. Síganos ahí, vamos a estar en otros espacios de fiscalización. Hoy estamos fiscalizando acá a la Escuela Pedro Betancur. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.